Estaba viendo a Kenia, bueno siempre la veo verdad, pero he visto que muchos canales la critican muy feo, que porque compra a lo loco, que desperdicia mucho en compra su dinero, que desperdicia mucho el dinero, que porque compra y compra y compra y compra cosas, demasiadas cosas a lo bruto, no? Pues es que saben que, muchas mujeres así lo hacen, para pasar el tiempo, para llenar algún vacío, y ahora que murió su esposo, que en paz descanse, siento yo que a más todavía siente ese vacío, y ella lo llena comprando, tal vez no se da cuenta ella que está mal comprar tanto, no? Porque a veces acumula la gente cosas y más cosas y más cosas, y no los usa, solo los van acumulando, 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 y a lo mejor por eso es que ella rifa las cosas después, las compra y luego rifa, tal vez sea por eso, que a lo mejor lo hace a propósito, para sacarle pues algún provecho a las cosas que compra, por ejemplo, puede ser que compre más económico las cosas, y ella al rifarlas, pues es obvio que va a dar, vamos suponiendo que el ticket lo de a 30 dólares, 50 dólares, 20, no sé, y alguna bolsa le costó 500, qué sé yo, ¿verdad? Y si vende muchos tickets, pasan de 500, a lo mejor agarra mil por esa bolsa, a lo mejor más, a lo mejor más, no sabemos, pero yo creo que así le va bien, porque si hace rifas, frecuentemente es que le va bien, bueno, mientras la gente compre, no los obliga, yo lo que digo es que, pues a la gente nunca se le da gusto, no, ella sí, ella rifa, y hay gente que le compra, pues es por su voluntad, la gente le compra por voluntad propia, a nadie se le obliga, entonces dicen que ella abusa de sus suscriptores, y que ese, que el otro, y que aquello, pues nadie abusa de los suscriptores, porque los suscriptores lo compran con su voluntad de ellos, y son mayores, ¿verdad? Ahí no pueden decir que abusa de ellos, porque abusar de ellos sería que ellos, que quienes los obligaran a que, a que compraran rifas, ¿no? Pero no, 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 nadie, nadie obliga a la gente, es como cuando la gente dona, ¿no? La gente le dona a, pues a las personas que son youtubers, que a veces ya ven que, que les donan, ¿verdad? Pues yo creo que ya es voluntad de cada quien, vamos suponiendo que yo done, si yo dono, pues nadie me está obligando, yo dono porque yo quiero, donar, no es obligación, o no es porque me esté obligando el creador de contenido, me esté obligando, por eso les digo, cuando ustedes donen, es mejor que, antes de donar, piénsenla bien, que ese dinero ya no va a regresar, porque si lo están dando, se supone que lo están dando de corazón, me imagino que así son las rifas, a la vez compran la rifa por, obvio, porque tienen, este, esperanza de ganárselo, la rifa, ¿no? Entonces, por eso compran el, el ticket, y, con esperanza de sacarse la rifa, acá con Kenia, y ya sabemos que, que este, que es de corazón, tal vez la compran unos para ayudarle a Kenia, otros, pues, porque le gusta estar comprando rifas, a mí también me gusta comprar rifas, yo también compro, y no nomás con Kenia, pues, siempre que vamos a un lugar y están vendiendo rifas, siempre compro, porque me gusta, entonces la gente, de seguro, pues, compra la rifa, si, y si se saca, claro, algunas personas, ah, se sacan la rifa, y pues, que feliz, ¿no? Es por suerte, la suerte, ¿no? Y cambiándole a otra cosa, de que Kenia compra lo tonto, que compra muchas cosas, y que malgasta su dinero, bueno, es su dinero de ella, entonces, ah, pues, cada quien hace con su dinero lo que quiere, y, bueno, mucha gente lo ve mal eso, ¿no? Y, pues, a lo mejor sí, mira, es exagerado, pero muchas mujeres así son, no nomás Kenia, muchas mujeres llenan algún vacío con irse a las tiendas y comprar, 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 y no miden, no se miden, entonces, así hay bastante gente, la verdad, y la mayoría son mujeres, entonces, sí, porque yo no he visto que un hombre malgaste en tiendas, así como las mujeres, ¿no? Tal vez hay algún otro hombre que malgaste, pero no en así como las mujeres, comprar cosas para él, que ropa, que botas, zapatos, tenis, qué sé yo, camisas, pantalones, no, casi son las mujeres que compran muchísimos zapatos, muchísimos vestidos, blusas, pantalones, bolsas de mano, o sea, muchísimas cosas, muchos, maquillajes abundantes, ¿no? Están compre y compre, ¿por qué? porque eso las hace feliz, entonces, por eso es que compran y compran y compran, pero yo, realmente, ellas necesitarían, yo creo que ir con un psicólogo, pienso, no es porque estén locas, siempre cuando la gente escucha de psicólogo, creen que porque está la gente loca, ¿no? No siempre, a veces cuando, por ejemplo, que, que Kenia tiene su pérdida, ahora con su esposo, está viviendo un duelo, ella está ahorita con un vacío tremendo, y también por eso puede ser que, que se vaya a las tiendas y este compre y compre y compre y compre sin medida, ¿no? Entonces, también ella necesita, creo, dinero, y también por eso rifa, y es otra forma de ganar dinero, aparte ella, este, como les digo, puede ser que compre y compre y compre, también con el propósito de en el futuro, rifarla, las cosas que compra, y le dobletea el precio, saca lo doble o triple del precio de que, de cuando la compró, por ejemplo, compra una bolsa, a un precio, y luego cuando la rifa, pues es obvio que le va a sacar unas tres veces, ¿no? Al precio que la compró, y así ya puede comprar más, y puede rifar, y es como un negocio, así es como hacen toda la gente que vende rifas, todo mundo que vende rifas, claro está, que es para sacarle dinero, es como negocio, es negocio, más bien, como todo, vas a la tienda, los de la tienda también hacen negocio, compran a una, a un precio, y te lo dan a otro, es obvio, porque van a sacarle siempre lo doble, y a veces hasta lo triple, entonces, yo no le veo nada de malo que haga rifas, porque, si la gente no le compraba las rifas, pues ella ya no vendría, ya no vende, porque si nadie hay que le compre, pues ya no vende, pero como ella ve que le compra a la gente, pues es obvio que va a seguir a rifar, yo no lo veo mal, este, lo que si, de que rifa, de que compra en abundancia, yo lo veo como, como que llena un vacío, que siente ella, ahorita a lo mejor por falta de su esposo, está viviendo un duelo, como les digo, y ella trata de llenar ese vacío, comprando, 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 y no se da cuenta, tal vez en un futuro, cuando ella ya vaya un poco más, haciéndose la idea que su esposo ya no está con ella, ya no va a estar, y vaya ella asimilando eso, y a lo mejor se da cuenta que está malgastando, en estar haciendo compras innecesarias, y ya tal vez cambian, ¿no? puede ser, pero pues no es la única, mucha gente es así, ¿no? o a lo mejor ya tienen manía de estar compra y compra y compra sin medida, ¿verdad? bueno, pues mi opinión aquí es que, siento que es por eso, de que porque tiene un vacío ahorita, por el duelo que está pasando ella, por faltar a su esposo, y ella hace sus compras y compras por lo mismo, porque se siente un poco feliz con eso, y llena su vacío que siente en comprar, bueno, entonces con esto termino el video, adiós.